Fecha 30 de septiembre, a las 4 de la tarde Se murió Fernando Chegüe, en manos de unos cobardes En el Distrito Federal, ellos querían robarle Él llevaba una Cherokee, a un joven iba a traer Iba con dos compañeros, hacia el TEC de Monterrey Era un gallo de espuelotes, y ahí tuvo que perder Salieron tres asaltantes, los tres con pistola en mano Aquí nos das la camioneta, si no ahorita te matamos Chegüe sacó su pistola, y empezaron los disparos Fernando sacó la super, y al momento disparó Hiriendo a uno de ellos, que en el pavimento rodó Pero como no iba solo, se quedaron otros dos Uno de los asaltantes, al momento se acercó A un vidrio entreabierto, y por ahí le disparó Hiriéndolo de gravedad, que la vida le quitó El amigo Fernando Chegüe, era de seguridad Lo llevaron al momento, al hospital general Querían salvarle la vida, ya no se pudo hacer más Lo llevaron a Acapulco, para poderlo velar En el panteón de la luz, lo fueron a sepultar Y van todos sus amigos, grupos de seguridad Ya les canté este corrido, yo me despido de ustedes Se murió Fernando Chegüe, trabajando en el gobierno Deja una familia triste, solo quedan sus recuerdos